Y ahora vamos a explorar uno de estos apartamentos que son de los más grandes que tenemos aquí en Playa Las Lajas. Aquí tenemos el área de cocina, sala, comedor y también tenemos nuestro propio espacio para la lavandería. Aquí con el desayunador abierto para integrar todo. Tenemos baño secundario, tenemos cuarto secundario que caben hasta cuatro personas. Tenemos toda esta área abierta, es súper espaciosa. Tenemos acceso directo al balcón. Tenemos aquí el cuarto principal con su walk-in closet y baño privado. Perfecto, ¿verdad? Entonces salimos. El cuarto principal tiene acceso al balcón. Y vamos a salir por aquí para que puedan apreciar esta vista. Estamos en planta baja, así que para todas esas personas que no quieren subir escalera, que quieren entrar con su supermercado, es muy fácil. Este es el apartamento ideal. Así que bueno, este es un recorrido rápido para que puedan ver. Apartamento en Las Lajas. Así que si necesitan mayor información, me contactan al 69815000.